Hoy es un buen día para decirte que Es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Y hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para que Buenos días ¿Qué haces aquí tan temprano? Vine por ti para llevarte a casa de tus padrinos Para que te des un baño ¿Por qué nadie entiende que no me quiero mover de aquí? ¿Y tú por qué no terminas de entender Que esto apenas está empezando y necesitas fuerza? Tu papá ahora está bien cuidado Y cuando te necesite vas a estar tan cansada Que no vas a poder apoyarlo Es que anoche se puso muy mal otra vez Tuvo que venir el cardiólogo y Sara y... Sí, sí, lo sé En la madrugada llamé para ver cómo estaba Y me lo dijeron ¿Tanto te preocupa mi papá? Sí Y también me preocupas tú Así que por favor vamos a casa de tus padrinos Y regresamos antes de la siguiente visita, ¿sí? No me van a dejar verlo ¿Por qué? Porque su esposa tiene más derecho que yo, supongo Buenos días Pero válgame, qué madrugador Quería ver cómo amaneció don Alonso Muchísimas gracias, que me hable ¿Quieres un café? Gracias Pero me va a llevar a casa de mis padrinos Con permiso Que les vaya bien Gracias ¿Estás segura que no quieres que te espere para regresarte al hospital? De verdad, segurísima Mi madrina también va a querer ir Y nos vamos juntas, supongo ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Tu plan de irte sigue en pie, aunque tu papá se ponga bien? No Le juré que no me iba a ir y... Se lo voy a cumplir ¿Y qué va a pasar con las diferencias que tienes con tu hermana? No lo sé Me imagino que para ti es muy complicado entender lo que se siente que una hermana te traicione, ¿no? No, lo entiendo perfectamente ¿Por qué? ¿Tú tienes una hermana? Era Un hermano ¿Era? Sí Murió hace poco Se suicidó Lo siento mucho No... No lo sabía Él fue la razón por la que decidí venir a Puebla Cuando murió, decidí dejar todo Y vine aquí con un propósito Un propósito que no he cumplido ¿Qué propósito? Te prometo que un día te lo voy a contar Bueno, gracias por traerme ¿Estás segura que no quieres que te espere para regresarte al hospital? ¿Segura? Además, alguien Tiene que vigilar la fábrica Mientras mi papá no está Tienes razón Se le ve hasta los huesos que está feliz Pues Dios nos agarre confesados Aunque por jerarquía le corresponda Me parece muy peligroso que se quede al mando de la fábrica ¿Y qué quiere decir con eso de que tenemos que avisarle absolutamente todo? Eso Que quiere saber absolutamente todo lo que esté sucediendo aquí O sea que también debo platicarle que anoche vino un tal Vinicio Garrido Dizque a chambear de velador que tú lo habías contratado Sí, sí, así es Lo contraté por orden de don Alonso Pero por favor no le digas nada al nuevo dueño ¿Y si se enoja? No te preocupes Dejalo en mis manos A mí se me hace que ustedes dos saben algo Y no me lo quieren decir ¿Qué vamos a saber nosotros? Ándale, viste a trabajar Está bien, me voy Pero ustedes saben algo Y quiero que sepan que me voy sabiendo Que saben algo A Amador no le va a hacer ninguna gracia que el Vinicio esté trabajando aquí Se va a tener que aguantar Porque es una decisión tomada Te juro que casi me desmayo cuando Sergio me lo dijo Aunque bueno, viniendo de tu hermana se puede esperar cualquier cosa Y de Rodrigo no canta nada mal las rancheras Deberías que son tal para cual Pero vas a ver que juntos se van a quemar en el infierno Leti, ya, párale, por favor, ya Perdón, perdón, perdón Con lo que te debe doler todo esto y yo echándole más limón a la herida No sabes, Leti, lo que sentí cuando me enteré que mi propia hermana Bueno, pero eso ya ahorita no es lo importante Hola Lo que ahorita te preocupa es tu papá, ¿verdad? Tengo miedo de que se muera, tonta No, 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 no pienses en esas cosas Mejor piensa en cosas más agradables ¿Pero qué hay de agradable ahorita? Pues, Marcelo, por ejemplo Ya me contó mi mamá que estuvo contigo en el hospital Se portó súper lindo ¿Y qué esperas para darle el Simensa? Vas a ver que si lo haces, tu ex va a reventar de coraje Y de pasada la arpilla de tu hermana No, Leti, no Ahorita lo más importante es mi papá Lo que pase con mi vida queda en segundo plano Te estuve esperando en el hospital desde temprano ¿Por qué no llegaste? No, lo siento No tengo estómago para estas cosas Y es muy incómodo verle la cara a Lucía todo el tiempo Y eso que no has visto cómo la trata, Marcelo Con tanto amor ¿Qué no te imaginas? Ah, sí Y seguro mi hermanita ya se instaló en el papel de víctima Como siempre Seguramente ya le contó todo lo de Rodrigo a Marcelo Quien seguramente, como todo el mundo, me ha de estar maldiciendo Sí Seguramente así es Bueno Gracias, Normita Pásame Hola ¿Estás ocupado? No, no mucho Nada más quería avisarte que Hace rato pude ver a mi papá y está mucho mejor Qué bueno Pensé que te interesaría saberlo Sí, así es, gracias por avisarme ¿Vas a venir al rato? ¿Te gustaría que lo hiciera? Sí Bueno, pues qué bueno que sí, porque de todos modos iba a hacerlo Bueno, entonces te veo al rato Adiós Ay, qué bueno que te encuentro, Lucía ¿Qué? ¿No me digas que mi papá es...? No, 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 no se trata de tu papá, se trata de tu hermana Está en urgencias ¿Por qué? Porque Porque Nora intentó matarse ¿Qué? Tranquila, tranquila, Rebeca la trajo a tiempo, ya la están atendiendo Tía, llévame con ella, por favor Ven, vamos ¿Y tu madrina? Ven, pasa, pasa Tía, te juro que A pesar de todo el resentimiento que le tengo No quiero que le pase nada No tienes que decírmelo, Lucía Te conozco perfectamente Y por favor no te tomes tan a pecho las palabras de tu tía ¿Entiende? Para ella tampoco es fácil Sí, tienes toda la razón Voy a hablarle a Trini para ponerla al tanto, ¿sí? Sí Te quiero Yo a ti Hola Lucía Vine en cuanto me llamaste Supuse que Tendrías que estar aquí Para apoyar a mi hermana ¿Cómo está? Dentro de lo que cabe Bien Tu hijo también está bien, ¿eh? Lucía, no habíamos podido platicar desde que te conté lo de tu hermana Pero es importante que se... No, hay nada de qué hablar Tienes que saber Que lo que pasó entre Nora y yo fue una estupidez, Lucía Que se complicó de más Pero la que verdaderamente quiero es a ti Por favor, cállate Es que es la verdad, Lucía Ey, espérate, ¿a dónde vas? Lucía No, te toques Te quiero Te quiero ¿Qué hago? Y... Y aunque estés decepcionada de mí Sé que tú también, en el fondo, sientes lo mismo Estás muy equivocado Hace mucho tiempo que dejaste de importarme No me vayas a salir con el cuento de que quieres a ese tal escalante No, no es ningún cuento Es la verdad Sí, siento algo muy especial por Marcelo Algo que nunca había sentido Por nadie Ni siquiera por ti cuando estaba tan enamorada ¿Sabes qué? Que no te creo No me importa si me crees o no Es la verdad Si no he aceptado su cariño Es porque tengo miedo Porque gracias a ti, Rodrigo Perdí toda la confianza en los hombres Pero que te quede claro A pesar de todo Quiero a Marcelo Repite lo que acabas de decir Por favor, repítelo Lo que escuchaste No importas Mucho más De lo que yo quisiera Estoy seguro de que estás mintiendo Solo lo estás haciendo por despecho ¿Por qué no tienes un poquito de dignidad Y aceptas que lo que Lucía sentía por ti Ya se terminó? ¿Por qué no la dejas en paz? El cuarto de mi hermana Es el 201 ¿Cómo estás? Más o menos Supe lo de Nora ¿Por qué está aquí en el hospital? ¿Qué pasó? No, estuvo Muy fuerte Vamos, te invito a un café Sí ¿Y por qué lo hizo? No sé A lo mejor Se sentía muy culpable Muy presionada No sé La verdad Nora siempre ha sido Muy desequilibrada Por eso hace cosas así Tan Incomprensibles Como esta Sí O como meterse con el novio De su hermana ¿No? Te juro que ahorita Eso es lo de menos ¿Sabes? De alguna u otra manera Yo Tengo que agradecer mucho A tu hermana Porque si no fuera por ella Tú estarías casada Y yo no tendría ni oportunidad De estar aquí contigo Dime una cosa ¿Lo que le dijiste a tu exnovio ¿Fue cierto O solamente lo dijiste Para molestarlo? Es cierto ¿Cuántas veces Te lo tengo que decir? Marcelo No me vayas a fallar Tú no Yo no soy como Rodríguez De eso te vas a dar cuenta A veces las cosas suceden Tan rápido van Tan rápido vienen Y casi no hay tiempo Para lo que importa En realidad Mejor no nos vamos a otro lugar No me siento cómoda Hablando de estas cosas Aquí en el hospital Sí Sí, pero Tengo que pasar a ver a Nora primero Sí, está bien ¿Por qué no vas tú con ella? Y lo que quieras Yo voy a la oficina A terminar unas cosas Y regreso más tarde por ti Pensé que ya había salido del trabajo Dejé un detallito pendiente nada más Pero te prometo que no me tardo Sí Pero en serio Llegas justo a tiempo para cenar Lucia ya llegó ¿Que no estaba contigo en el hospital? Pues sí, pero desapareció Cuando le quise decir que ya venía para acá Ya no la encontré Ay, Dios mío Con que no se haya desmayado en la calle Lleva muchas horas sin dormir Sin probar bocado No, Dios no lo quiera Trini A lo mejor está con Leti O con Marcelo Lleva tiempo tratando de conquistarla Y lo va a lograr Hola ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando ¿Por qué esa cara? ¿No pudiste hablar con tu hermana? Sí, pero creo que ella no tenía ganas de verme Y mi tía Rebeca tiene razón ¿En qué? En que tal vez Nora hizo todo esto Porque yo la he hecho sentir culpable Porque no he podido comprender que se equivocó Y... Ey, ey, ey Tú no eres responsable de nada Así que no te dejes sugestionar Ni por tu tía ni por nadie Estoy tan cansada Ya Han sido muchas cosas en tan poco tiempo Sí, lo sé Lo sé y te entiendo, de verdad Es más, te invito a cenar por ahí Gracias, pero no tengo ganas de ir a un restaurante Seguramente me voy a encontrar a alguien que conoce a... A mi papá y a mi hermana Y no quiero dar explicaciones Está bien, está bien Si no, te invito a mi departamento ¿Qué... qué digo? A tu departamento Creo que no soy tan mal cocinera Te lo agradezco Pero va a estar tu mamá Y... Me va a ver y me va a querer matar Y la verdad no... Por mi mamá despreocúpate Que ya se regresó a México Bueno, bueno Si lo tomas como una propuesta inencorosa Está bien Olvídalo Vamos Vamos Si te sientes incómoda, podemos ir a otro lado Perdón, es que no... No puedo evitar pensar que aquí iba a vivir con Rodrigo Y que aquí pasó todo lo de Nora Según tú, eso ya no te importaba Perdón Perdón, estoy siendo muy injusta contigo Lucía Aquí ya no hay nada de Rodrigo Este espacio solamente me pertenece a mí Es más, ni siquiera lo vas a reconocer La verdad me muero de ganas de verlo Pues adelante ¡Ay, guau! ¿Qué te parece? ¡Cuántas plantas! Tienes muy buen gusto, ¿eh? Gracias Ay, mire esta, qué bonita Esa me la regaló tu madrina Con razón Mi madrina te quiere mucho Y mi padrino también Pues son bien correspondidos Bueno, ponte cómoda Yo me voy a lavar las manos Para empezar a cocinar Vamos a cocinar una pastita Mi amor, qué bueno que llegaste Llevo horas esperándote Hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante